Hola amigos, bienvenidos a Monitor Fantasma Hoy vamos a analizar una famosa contradicción lógica que nos podría probar cosas tan siniestras como por ejemplo, que el sol es negro Bienvenidos a una nueva sección en este canal donde veremos todo lo que nos resulta paradójico La fuente de este video la puedes encontrar aquí abajo en la descripción Está en inglés porque viene de la Universidad de Stanford pero valdría la pena hacer un esfuerzo por traducirla porque esta página me ayudó bastante para hacer muchos de mis videos Por cierto, antes de comenzar hay que decir que no sería bueno confundir la paradoja que voy a tratar con la ilusión óptica conocida popularmente como la paradoja de Curry la cual en realidad tampoco es una paradoja sino un error trigonométrico que juega con el espacio entre las diferencias de las hipotenusa resultantes Este espacio amarillo corresponde al cuadradito que faltaba quizás no lo puedan visualizar bien porque esta es la representación de la ilusión sobre un triángulo pero este aparente fenómeno es la base de la ilusión también de la barra de chocolate como se ve aquí mismo Como se aprecia no sin cierta dificultad siempre queda una partecita faltante que es prácticamente imperceptible la cual está distribuida entre los demás bloques y esta partecita se va a hacer más visible a medida que te vayas comiendo el chocolate Así que deja de comerte el chocolate de tu novio o tu novia en paz porque tarde o temprano se va a dar cuenta que le falta un pedazo Ahora bien, la paradoja de Curry es una contradicción de autorreferencia o circulariedad formulada en 1942 por Haskell Brook Curry que fue un matemático ilógico estadounidense que enseñó en las universidades de Princeton y Harvard y se especializó en lógica combinatoria y fundamentos para los lenguajes de programación Ya vamos a ver hacia el final de este video por qué es importante este último dato La paradoja de Curry como la paradoja de Russell que ya hemos visto en este video se puede entender y desarrollar en dos planos en la teoría de conjuntos o como una paradoja semántica En términos generales esta contradicción puede ser expresada de esta manera Si no me equivoco, lo que digo a continuación es verdad Por tanto cualquier cosa podría llegar a ser verdad como por ejemplo, si no hay un error, 2 es un número impar De repente, ya que nuestra mentalidad es bastante pragmática y nos basamos en percepciones visuales no veremos que hay en principio una contradicción pero si nos sumergimos en el mar de la lógica algunas inconsistencias saldrán a la luz Comencemos por decir que estamos ante una oración que dice por sí misma que si es verdad, entonces la segunda afirmación arbitrariamente elegida será verdadera En consecuencia, y si es verdad, toda falsedad será verdadera Por ejemplo, si estoy en lo cierto, el sol es negro No pues Josué, es que no estás en lo cierto, yo estoy mirando que el sol no es negro y ya está Fin Espera un segundo Lo interesante de esta paradoja es que por sí sola, escapando a nuestra percepción de la realidad es capaz de retroceder la lógica de modo que sólo con el uso del lenguaje podríamos probar no demostrar, ojo con la diferencia probar lo hacemos siempre desde el lado de la lógica y demostrar lo hacemos a través de un experimento que cualquier cosa es cierto Por eso la paradoja de Curry es una paradoja del lenguaje Sólo se puede entender en el plano semántico o en el lenguaje de las matemáticas Bien, ahora dejémonos de abstracciones y vamos a probar que el sol efectivamente es negro Por favor, pongan mucha atención y sobre todo quédense hasta el final del video No sean como los que ven el video de 1 más 1 es igual a 3 y ven que de pronto anulo las potencias y al toque están comentando enfadados que me he equivocado y bla 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 y después cuando al final explico que ese es precisamente el error estos ya se han ido molestos y me han puesto un dislike Así que espérense y sean pacientes que es bonito ser pacientes cuando no estás en un hospital Es que uno comprende mejor las cosas cuando le da la oportunidad a otro de explicárselas Así que sean pacientes Si ven alguno de los anuncios que aparece por ahí pues mejor me ayudan a seguir trabajando y haciendo más videos caramba, yo no vivo de la fe Bueno, tenemos Si no me equivoco, el sol es negro Si no me equivoco, es una afirmación que implica o tiene como consecuencia que el sol es negro de modo que es una oración con dos partes S es la suposición o sea, si no me equivoco y C es la conclusión o sea, el sol es negro Primero, si S es verdad o sea, que es verdad, que no hay error estamos asumiendo que el sol es negro ¿Me siguen? Simplemente estoy reemplazando lo dicho con letras Luego podríamos decir bajo la suposición de que S es verdad C también es verdad Luego aplicaríamos el principio de identidad S es igual a S Por tanto, S es verdadera porque S es verdadera Es decir, si no me equivoco, es similar a si no me equivoco Por tanto, existe un principio de no contradicción y esto en lógica se advierte como una verdad En otras palabras, aún más sencillas Es verdad, que si no me equivoco, el sol es negro Entonces aplicamos la regla del modus ponendo ponens En latín, el modo que al afirmar, afirma Que es un modo de argumentación lógica válida y así podríamos concluir Es verdad, que el sol es negro Por tanto, el sol es negro A propósito, esto me recuerda a una de mis canciones favoritas llamada Black Hole Song de Soundgarden escrita por Chris Cornell Que en paz descanse La canción es un ícono de los 90 y de la onda radical o rat como se decían los amantes del grunge y MTV En fin, quizás podríamos entender mejor la paradoja si la ponemos en positivo De repente, si tu novio o novia te pregunta alguna vez si lo o la amas le podrías responder Si no miento, entonces te amo Entonces te preguntará ¿Mientes o no mientes? Y tú le responderás filosóficamente Dado que no miento, cuando te digo que si no miento, te amo entonces te amo Si no entendió aún, entonces le podrías decir como último recurso La respuesta está en tu corazón Bueno, yo sé que esto está como un poquito intrincado y parece sacado de alguna canción de Arjona Pero vamos a hacerlo gráfico Tenemos aquí un conjunto enorme de afirmaciones verdaderas y dentro de este conjunto tenemos un elemento que podría estar o no dentro del mismo Algo así como el gato de Schrödinger que podría estar vivo o muerto al mismo tiempo Sólo que en este caso este elemento podría ser verdadero o falso Si es falso, no debe estar en este conjunto Pero resulta que al ser falso la afirmación no deja de ser correcta Por tanto, el elemento es verdadero y sí pertenece a este conjunto Ahora regresemos sobre lo dicho en el principio La paradoja de Curry es una paradoja semántica Sólo puede darse y justificarse a través del lenguaje Efectivamente bastaría ver el sol para darnos cuenta de que no es negro Pero, ¿y si como diría Descartes las percepciones nos engañan y sólo existiese el lenguaje y la lógica como único medio fiable de acercarnos a la realidad? Haskell Curry desarrollaba una teoría de sistemas que luego se aplicaría en el lenguaje de programación donde todo tiene que ser lógico para ser funcional Si no, un sistema puede colapsar Y en ese sentido, ¿cómo le explicarías a una computadora por ejemplo, qué cosa es verdadero o falso si no es a través de un lenguaje lógico? ¿Y qué pasaría si este lenguaje tiene una falla? Luego, ¿por qué existe el efecto 2000 o el Y2K o el PPK o todos esos? En fin, antes de terminar este video quería salirme un poquito del guion para explicarles una pequeña metamorfosis por la cual está atravesando mi canal Digo pequeña porque en realidad no va a rayar con las cuestiones esenciales a las cuales ya estamos todos acostumbrados Resulta que este canal lo estoy categorizando en tres secciones La primera que es Café Sapiens que ya hemos visto un video la semana pasada cuando hablamos de Schopenhauer y el arte de tener siempre la razón Luego, la sección de sofismas con las cuales analizamos hace también un poco una contradicción cuando hablamos de que amar no lo es todo y ahora mismo que estamos inaugurando la tercera sección que va a tratar sobre temas paradójicos y contradicciones lógicas Entonces, vamos a orientar un poco el canal por lo que es filosofía y letras y a continuación también vamos a crear un canal nuevo que ya lo hemos creado que se llama MiniDocs, Monitor Fantasma MiniDocs a continuación voy a poner la descripción la dirección para que todos vayan allá y estén atentos cuando pongamos novedades En fin, con esto quería invitar a todos los que estén interesados en pasarse a este canal, vamos a poner la dirección a continuación vamos a pasar los MiniDocumentales que antes hacíamos aquí en Monitor Fantasma a este nuevo canal porque en realidad es una cuestión de poner un poquito en orden los dos nuevos formatos, así que ya lo saben están todos invitadísimos a suscribirse a este nuevo canal si no quieren hacerlo, pues no pasa nada se pueden quedar aquí en Monitor Fantasma el canal normal, el canal de siempre donde las cosas van a seguir exactamente igual tres videos por semana aquí y en el canal de los blogs donde hablo cosas un poquito más personales de mi día a día del Josué detrás de la cámara Bueno amigos, esto ha sido todo con este video espero que te haya gustado y si ha sido así, te invito a suscribirte o también a seguirme por las redes sociales de momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad per aspera at astra